Ya no hay políticas, ya mi página está completamente limpia, está en verde, lo único que necesito son solamente 5.000 seguidores para poder enviar la solicitud y empezar a llenarme de billete como los influencers ridículos que vemos todos los días y que son millonarios. Hoy les voy a enseñar con este método cómo limpiar tu página y quitar las políticas de monetización que tanto nos fastidian. Empecemos. ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? En un video anterior vimos cómo yo en mi página de Elandro tenía esta política de monetización para socios que no me permitía monetizar mi página de Facebook, no podía ganar dinero a través de Facebook, a través de mi página con los anuncios. Hoy ya me llevé la sorpresa utilizando un método que hoy les voy a decir qué método usar para quitar esta política y así poder monetizar nuestra página con 5.000 seguidores fácil y rápido. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que tenían estos requisitos pero esta política no les permitía poder enviar la solicitud. Hoy les voy a decir cómo solucionar esto, cómo lo solucioné, porque les voy a mostrar aquí mi página. Si se pueden dar cuenta, vamos a venir por acá a mi página de Elandro. A ver, vamos a darle ver políticas. Y vemos que ya mi página no tiene ninguna infracción de monetización. Y si le voy a dar aquí a ver la equilibridad de la página. Si venimos aquí a donde dice otras herramientas de monetización, que aquí en esta pestaña es donde se ocultan los anuncios sin stream. Que estos son los anuncios que nos da Facebook en los videos para poder nosotros ganar dinero. Son esos anuncios que se saltan y fastidian, pero que bueno, a la larga, con esto es que hacemos billete. Veamos que si ya vengo a ver los requisitos, ya no tengo estas políticas que tenía en mi anterior video. Veamos, vea, cuando estuve subiendo el video de cómo monetizar una página de Facebook, les explicaba algo acerca de las políticas de duplicación de contenido, originalidad de contenido. Hoy ya no tengo esas políticas. Solamente lo único que necesito es tener los 5.000 seguidores y ya puedo enviar la solicitud y empezar a taparme en billetes haciendo puras pendejadas en Facebook. Te voy a enseñar qué método fue el que yo utilicé para quitar esas políticas y que ya puedas monetizar. El truco es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todos los reels que tenga tu página. Si nos damos cuenta, aquí, si vengo a mi página de Landro, yo tenía un chingo de reels. Todos esos reels los eliminé. Fueran míos o no fueran míos, yo tomé la decisión en eliminarlos. ¿Por qué? Porque en este momento Facebook está en cambios y tiene bugs. Y uno de esos bugs son los reels. Al tú subir un reel así tú lo hayas hecho con tu cara, con tu celular, con tu cámara, este bug lo que hace es que toma tu reel como un contenido de terceros y te va a cantar estas políticas fastidiosas de originalidad de contenido. Te voy a mostrar, mira. Estas políticas de originalidad limitada del contenido son las que no nos permiten enviar la solicitud para ganar dinero con anuncios. ¿Por qué? Porque hemos subido reels o hemos subido videos que no son de nosotros. Entonces la solución es eliminar todo. Vamos chicos a coger nuestra página y vamos a borrar todo, absolutamente todo. Yo borré videos, borré los reels y ¿qué empecé a hacer? Empecé a hacer muchos directos. Vamos a venir aquí a la página de videos en vivo y te vas a dar cuenta que yo lo que empecé fue a subir directos de videojuegos, directos de videojuegos, directos, directos, directos de videojuegos. Empecé a subir videos que duran más de un minuto. ¿Para qué? ¿Para qué subí estos videos que duran más de un minuto? Pues porque esos videos los toma como contenido personal. ¿Por qué? Porque si subimos videos que duran menos de un minuto los va a tomar como reels y hay un bug que los reels nos dan esta duplicación de contenido de terceros. Entonces lo que tenemos que hacer son subir videos que duren más de un minuto. Entonces la fórmula es la siguiente. Vamos a borrar todos nuestros videos, todos los reels. Vamos a dejar nuestra página completamente limpia y vamos a empezar a hacer directos y a subir nuevos videos de nuestra cara con nuestro celular mostrándole a Facebook que si realmente somos nosotros. Y luego lo que vamos a hacer es esperar aproximadamente un mes. ¿Por qué? Porque esto fue lo que se tardó Facebook en revisarme automáticamente. Yo no tuve que enviar solicitudes de nada. Hay una opción de enviar una revisión manual que es un botoncito azul que ya les mostré en mi antiguo video para quitar también esta infracción. Pero si a ustedes les aparece ese botoncito tienen que enviar la solicitud pero después de que hayan hecho por lo menos un mes de contenido. Si ustedes envían esa solicitud y no han hecho contenido se las van a denegar y van a seguir en lo mismo. Lo que ustedes tienen que hacer es un mes subir diariamente un directo de 15-20 minutos. Suban fotos, suban su cara, suban videos suyos. Denle contenido a la página durante un mes y así automáticamente Facebook les va a quitar esta restricción, estas políticas. Cada mes Facebook hace limpieza y revisiones automáticas. Si no te la ha quitado, pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar el botón azul que en mi anterior video también les mostré el botoncito azul. Miren, aquí está el botón azul. Yo había enviado una solicitud de revisión y no podía utilizar este botón porque ya lo había gastado y no tenía contenido. Entonces lo que hice fue durante todo el mes subir videos, subir directos, subir fotos de mi cara, subir en vivos hablando con las personas, saludando, directos de videojuegos. Saqué el Level Up en mi página. También es muy importante que saquemos el Level Up, que el Level Up se saca haciendo directos dos días durante cuatro horas jugando un videojuego y colocando la etiqueta del videojuego que estás jugando. Haciendo esto durante un mes, subiendo contenido durante un mes, automáticamente se te va a quitar la infracción para que puedas enviar la solicitud de monetización. Esta es la fórmula. Pero antes de eso hay que borrar todo lo que tengas en tu página. Duela o no duela, vamos a borrar todo. Porque alguno de esos videos fue los que contaminó la página y te causó esa infracción. Entonces vamos a borrar todo. Yo borré Reels que tenían un millón de vistas y ahora estoy que me cago de la felicidad porque ya me di cuenta que me quitaron las políticas. Entonces la solución es sencilla. Borremos todo. Todo lo vamos a borrar. Reels, videos, todo. Empecemos de cero. Subamos directos. Subamos videos de nuestra cara. Vamos a hacer videos que duren más de un minuto. No vamos a subir más Reels. Y listo. Esa es la solución. En un mes tu página estará lista para empezar a ganar dinero y llenarnos de muchos billetes. Si no te suscribes al canal no va a funcionar. No va a funcionar. Eso ya está más que comprobado. Si no te suscribes no funciona. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva. Nos vemos en un mes cuando estemos haciendo mucho dinero. Dios los bendiga y nos vemos en la cima. Bienvenido a la mafia. Esto es Colombia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!